Me van a estafar terrible Oye, la camara, la camara, mira la camara, pero, ja, non, non, full HD 15000K, no, no, ja, ja Bienvenido, 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 el día de hoy la camara se la queda porque es una crack, vamos, bueno, voy a ser estafado por Poven Podcast y es que queda, técnicamente dos días para que acabe el evento Y estoy totalmente nervioso porque falta nada y no he conseguido tres skins totales, Joaquín, que tres skins que abro eres, si, soy abro, como calamardo, así que como calamardo, iré como don cangrejo, así que mejor estemos al juego Ok muchachos, aquí Joaquín del pasado reportándose para dar las buenas nuevas, ¿y cuáles son las buenas nuevas? Pues bueno, que en la tienda, uy disculpen el audio Ok muchachos, me encuentro aquí Joaquín del pasado reportándose para dar las buenas nuevas, ¿cuáles son? Pues bueno, primeramente, que voy a dejarme estafar muchachos, ya no aguanto, ya no aguanto muchachos, esta oferta cambió tres horas Y solo quedan dos cambios, bueno, en teoría dos cambios, a menos de que Supercell haga algo increíble, pero es que te fijas de la suerte Mejor hay que estar seguro, y voy a dejarme estafar comprando esa oferta muchachos, de verdad Patricio Estrella, yo quería el skin de arenito de Daryl No lo voy a poder conseguir, bueno, en esta cuenta, porque en otras sí tengo la de Daryl Spoiler, pero bueno, voy a comprarla, me voy a quedar con, creo que 2700 gemas, si no me equivoco, diría billetes Pero, para eso voy a comprar un poco más de billetes en la tienda, lo cual me voy a arrepentir mucho, pero bueno ¿Qué se le va a hacer muchachos? Sof, en tiempos desesperados, hay que tomar medidas básicas, así que así que bueno Les voy a confirmar, compra, esto duele mucho, mi corazón, me duele pedo Tenemos Bus Patricio, una hipercarga asegurada encima Le vamos aquí a activar ahora, 3000 blindes, 10 standardos, que bueno, no me importa mucho la verdad Porque probablemente no tengan nada más que tristeza absoluta en mi corazón Porque costaron 9200 billetes Y a ver, por favor, al menos un legendario para aliviar mis aguas Por favor Bueno, es que no le voy a pedir nada, standos, 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 standos Muchachos, standos no sirve Y eso es lo que me da desgracia absoluta, ok Por favor, ya de, super especiales nada más Es que de verdad, se vuelve a mi hipercarga Es que de verdad, no, le di por el accidente Pero bueno, hipercarga, desbloqueada, energía ilimitada de Max Me sirve, está bien La voy a desbloquear algún día, la verdad La voy a subir al nivel 11 algún día Cuando tenga mucho oro Pero bueno, nos quedamos con 3100 billetes Al evento le quedan solo 3 días, muchachos 3 días le quedan al evento Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a cometer la acción más aberrante Más sacrificada de todo lo que he hecho aquí Voy a comprar 2 de estos lotes especiales Que se acaban en 3 horas Porque no sé si mañana aparecerán O sea, una skin no va a salir de 5000 a menos A menos de que tenga la mejor suerte del universo, ok A menos de que tenga la mejor suerte del universo No creo que me salga un skin de menor precio, ok Así que compraré 2 Comprándome 5000 billetes Y así me aseguro por lo menos De que voy a tener un skin, ok Muchachos, me aseguro, ok Así que bueno, no lo voy a hacer más larga Voy a comprar a estas 2 Oferta aquí, 79 gemas Al final me aseguro un skin Y algunas cosas más, la verdad Y si el skin cuesta 9000 Pues bueno, lloraré Ahí sí lloraré, muchachos Ahí sí lloraré, la verdad Lloraré bastante, ok Tengo gastado 150 monedas Y de gemas Para solo billetes de crustáceo cascarudo Es que... Ay, duele bastante Duele bastante, ok Me quedo con 149 gemas Yo no soy, yo no soy Muchachos, pay to pay Yo soy free to play Tenemos 8100 billetes Y a ver Si me sale una oferta De 9000 De 10.000 Es que ahí ya sí me doy uno acá, muchachos Es que me están apuntando así en la cabeza Pero bueno Vamos a ir a la siguiente cuenta Donde tenemos a Darryl Y a ver, Joaquín del futuro Por favor, dime que te salió una buena oferta Dímelo, por favor Aunque técnicamente ustedes están con la misma intriga que yo Porque técnicamente están viendo el pasado Pero bueno Vamos a ir a... Aquí, aquí se dan preocupaciones La verdad Porque la skin aquí Si no me equivoco Cuesta 8700 La verdad que no hay problema Porque le damos aquí a comprar La de Darryl Que nos asegura un legendario De ese Stardust La verdad que Qué asco las ofertas Pero bueno Lo que importa Es la skin de Darryl Que aquí sí me dejo estafar, muchachos Aquí sí me dejo estafar Porque está a un precio menor, la verdad Así que bueno Además Nos sale cositas buenas en los Stardust Me dan Stardust legendario Aquí también compraré fijo Uno o cuantos billetes más Para asegurarme nada más Pero es que de verdad O sea Si me sale Una oferta de 10.000 billetes Es que ahí Hacía Yo lloro Lloro Es que de verdad Debería comprarme 10.000 Para asegurarme Es que debería hacerlo Es que No sé muchachos Es que No sé lo que puede hacer Supercell Puede que Supercell Saca una oferta tan terrible Tan mítica Ok Abrimos legendario No sale skin Disculpe Estoy en otra video Otra Max Dios mío Supercell quiere que juegue Max ¿No? O sea Increíble Ok Le damos aquí al tío La Max Nos quedamos con cuantos billetes O tenemos skin de Platón Y lo vamos a jugar 3080 Wow 3080 ¿Qué skin me he comprado acá? A ver Solo la de Buzz Creo si no me equivoco La de Buzz A ver A ver A ver Es que no le he dado ojeada Muchachos O sea Literalmente Lo estoy haciendo Un poco No a la desesperada Pero sí un poco A la última Ok ¿Dónde está Buzz ¿Dónde está Buzz? Ok Buzz Y nada más Y me quedo 3000 billetes También Wow Tendré que comprar Oferta acá también Miedo Terror Ozuna Muchachos Ah no No Pero en esta No No Acá estoy bien Acá estoy bien Acá estoy bien Acá estoy bien Porque acá me compré Es skin de Patricio Esta la de Platón Y la de ti Cangrejo Creo ¿No? A ver Por favor Dime que sí No 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 A ver Tick Cangrejo No me la compré Acá Entonces me la compré En la primera No Más billetes Gastar Bueno Por lo menos En esta cuenta Tengo 500 500 gemas Eh Parece que sí A ver Daryl Jessy No De Jessy No tengo Sería una bendición Tener al de Jessy Pero no No lo tengo 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 Ok muchachos Bueno Vamos a proceder A gemearnos un poquito más La verdad es que esto duele No saben cuánto duele Me duele mi corazón Y ahora es que de verdad No quiero perder tantas gemas La verdad Pero tampoco es que quiero perder Un skin por su normalidad Así que bueno A ver Con 8000 yo creo que sería el límite Muchachos Con 8000 creo que sería el límite ¿No? O sea No creo que salga un skin más cara Si salga un skin más cara Sería billetes desgastados Más que todo Y gemas desgastadas Más que todo O sea literalmente Pero bueno Gastamos aquí otras 5000 billetes Y bueno A ver muchachos Joaquín del Pasado se despide Y ahí En cámara Bueno Yo les dejo pasar Con Joaquín del futuro Espero que haya hecho Una buena decisión Así que bueno Bueno Chao a ustedes Nos vemos Muy bien muchachos Nos encontramos aquí en el juego Vamos a cambiar de Hombre de Dios mío Estoy nervioso Porque ya vieron a Joaquín del pasado Se estafó ahí Con 9000 Y después con otro Y la verdad es que yo quiero El skin de Jessy Rinita Es la única skin que me falta Muchachos No he abierto Aquí yo les tengo La intriga No hay descuento Porque dice nueva oferta Cuando dice nueva oferta No hay descuento Espere que sea Menuda 11000 Joaquín Te vas a sacar 12000 Tú callado Tú tranquilo Yo nervioso Que yo soy el que está Gastando aquí las gemas Le damos aquí Y por favor Arenita Al menos que sea arenita ¿No? Arenita A un buen precio No Tagel No Tagel Ok A ver Me faltan 515 ¿Cuánto esto cuesta en gemas? Por favor dime 20 O algo así Ok 26 Ok Puedo darme el gusto La verdad A ver Si en la otra cuenta Sale skin de Jessy Arenita Me pongo feliz O sea En al menos en una cuenta Debo tener la skin De Jessy Arenita Muchachos Debo a la Dios mío La odio Ya Ya a ver Disculpen A ver Por lo menos en una cuenta Debo tener la skin De Jessy Arenita Por favor Quiero la skin De Jessy Arenita No me salió En ninguna cuenta Muchachos En ninguna cuenta Muchachos Así que bueno Vamos aquí a abrir La nueva oferta Aquí también Es también nueva oferta O sea Yo vi que era nueva oferta Y dije Wow se lió Pero no sé Que es quien es Quiero pensar en los milagros Y que me salga Por favor Jessy Arenita Y no tagel Por favor Jesucristo Dios bendito Todo el Dios Y por lo tanto Que en greco Por favor Poca Arenita Si Al fin Gracias 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 Evento de Brostar Y tengo El otro lado Necesario Ok Este video No fue una liada Pensaba que si lo sería Pero no lo fue Muchachos No lo fue Uff Uff Ya Voy a proceder A comprar las skins Sin antes obviamente Mostrar La skin Que me había salido En esta sección De la que es De la cuenta terciera La cual Pues bueno Me salió tagel Lo abrí Porque bueno Aquí no tenía Ningún problema Ya que bueno Tenía 9300 billetes La verdad Bueno 9800 billetes Y que me sale También la skin De dagel Al mismo precio Que la cuenta primera Así que bueno Por lo menos Tengo la skin De Jessy Arenita Pero Joaquín No te vas a esperar Un día 16 horas Para poder tener La skin De Jessy Arenita La tentación Muchachos Pero es que si sale Un precio mayor Voy a gastar Un montón De gemas Muchachos Mira cuántas gemas Solo gasto Si me quiero comprar Esto 86 gemas Una locura Joaquín Pero espera un día No voy a esperar un día Voy a gastarme el dinero Porque yo Tengo dinero Para gastar Ok Tengo dinero Para gastar En la tienda Literalmente No hay billetes Que comprar Así que bueno Voy a hacer Lo que muy pocas personas Y pocos jugadores Han hecho Aunque he gastado Un montón De gemas La verdad Y es gastarme Mis billetes Bueno Mis gemas En billetes Crustáceo Cascarudo Y la verdad Es que duele mucho Si ya lo se Pero bueno Aquí ya no hay Así que bueno Yo gasté mis gemas La verdad Es que un poco doloroso En no tener la skin De Jessy Arenita En todas las cuentas Porque es la skin Guau Yo soy fan de Jessy La verdad Yo soy muy fan de Jessy Y me encantan Mucho sus skins Pero bueno Que se le va a hacer Me da la dedaje La verdad Que yo soy fan También de esta skin Al menos tengo Las skins completas ¿Sabes? Pero me hubiera gustado Tener todas las skins En todas las cuentas ¿Sabes? Porque no tiene sentido Tener todas las skins Por ejemplo Patricio lo tengo En todas las cuentas Eso es absurdo Yo no quiero a Patricio Es la esquema fea Que considero En la actualización No me gusta No me gusta El personaje de Patricio Pero bueno Dejamos de hablar Y uff Gastamos 86 gemas Joaquín ¿Estás seguro de tu decisión? Yo siempre estoy seguro Muchachos Yo me lanzo al agua Sin nada Sin saber nadar ¿Ok? Así que bueno Gastamos aquí 86 gemas Esto duele Le damos a 3 Patricio Ayúdame Ayúdame 2 1 Le damos Confirmar compra Confirmamos compra Gastamos 86 gemas Que me quedo pobre Exactamente Y conseguimos la skin Todo está grabando ¿No? Por favor Dime que sí Ah la cámara se la guía No, no te la guía No te la guía No te la guía Ok Daring Platón Ok Tenemos la skin Abrimos los startos Que bueno No va a salir nada menos De ese estado Ahí legendario Que estuve ahí Consiguiendo un poco De billetes La verdad Y a ver Vamos a abrir acá Vamos a abrir acá Y a ver Aquí 86 gemas No duele tanto Porque acá tengo Cuatro cita gemas Es una locura En la otra cuenta Ya la tengo Ya desbloqueada La skin de 10 gemita Así que Así que ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Legendario más! Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué golpeado! Ok Le damos el startos Legendario Abrimos y nos sale un skin De roof Eh... Mariscal Bueno El skin ZZZ La verdad ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Es una skin Ni siquiera tiene ping Es lo peor O sea Ni siquiera debería ser considerado En estar en estado legendario Pero bueno Lo bueno que tenemos Donde todo De que todo Que nos da Hipercarga de col Empuñadora Tor Empuñadora Tolpe Empuñadora Doble Disculpen mi dislecha Compramos Y nos quedamos Con exactamente Cero Crustáceos Cascarudos Muchachos Cero Crustáceos Cascarudos Obviamente Esto me duele a mi En el corazón Pero bueno ¿Qué se le va a hacer Así en la vida? ¿No muchachos? ¿Qué quieres que te diga? Yo los últimos billetes Los voy a gastar En algunas ofertas De pins Que es un pin De yes Alinita Que hace así como Me gustaría tenerlo La verdad Pero bueno Vamos con la siguiente cuenta Y a ver Me encantó mucho el evento La verdad Esta dinámica De conectar billetes Aunque tuve que pagar En la cuenta principal Y en la cuenta tercera Tuve que pagar 240 gemas Muchachos Para poder obtener Esa skin La verdad Y encima voy a pagar Un poco más O sea Una locura Y acá en esta cuenta Como veis Estoy gastando gemas O sea Si o si Tuve que gastar gemas Para poder obtener Una skin asegurada Es que bueno Lo que me pasa Por hacer jugadas malas Ok mira Está 705 Mira Parece que nos va a alcanzar Para el skin de Alinita Así que Y el remoto este De Alinita Así que Me sirve muchachos Le damos el skin De yes Y Alinita La mejor skin Que yo considero Me encanta Como el personaje Y es Y le vamos a comprar El pin también De llorar Y bueno La cuenta prohibida Es un poco malo Que me toca Pero bueno Que se lo va a hacer Conseguimos el skin De yes Y Alinita Mira como hacen Sus patadas De Kung Fu Dios mío Mi voz Tranquilo Ok Le vamos a activar ahora Nos dan obviamente El pin El icono del jugador Todas esas cosas Abrimos 10 stardom Más un stardom legendario Como siempre Es lo clásico Así que bueno Aquí obviamente Nos va a atacar El legendario Porque bueno Si gracias Supercell Gracias por aplaudirme Me tocas un mítico O sea por eso me aplaudiste Para presentar un mítico Si Pues bueno Gracias Supercell La verdad Muchas gracias No No la verdad Es que no te lo veo Pero bueno Otro épico Que nos da Otro pin Allá Te pones a llorar Porque no me gustan Tus míticos Pues bueno Cómetelo Supercell Ok Cómetelo Supercell Al mismo legendario Y nos sale un skin No pues Como Ala Que venganza El Supercell Le digo que se lo coma Y me da Vivi Macag Es que Es que de verdad Ay 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 Pero bueno Lo importante de todo Lo importante Lo principal Es que conseguimos La skin de Jessy Arenita Vamos a conseguir Esta Jessy acá Con el pin aquí Guay Más 700 créditos La verdad Me sirve El pin está increíble La verdad Como es único Que nunca va a salir En otras En otras cuentas Pues bueno Me sirve la verdad Compramos el pin Y miren Miren la skin De Jessy Arenita Es que de verdad Yo voy a jugarla Todos los días Ahora en esta cuenta Dios mío Voy a subirla al máximo La verdad Aquí está la skin De Jessy Arenita Con todo Que está increíble No tiene hipercarga No me importa Yo le subo el nivel Muchachos Yo le subo el nivel No me importa Bueno Nivel 10 Me sirve Ok Y vamos a la última cuenta Donde vamos a terminar Siendo estafado Donde literalmente Me he quedado ya Cero gemas Cero gemas Literal O sea Es que Wow Estoy literalmente En pobreza Esteba Muchachos Que hemos hecho Nunca ingreso Tengo 70 gemas Muchachos Mira Yo tenía 200 300 Algo Y ahora solo Tengo 70 gemas Es que Supercell Gracias por quitarme Gemas Encima en una cuenta Donde no Tengo Sobre explotación De gemas Porque la cuenta Prohibida Y la cuenta Secundaria Pues bueno Diré tercera La tengo Pues muchas gemas Pero acá No Pero bueno Que se lo va a hacer Vamos a comprar A Darryl Platon La verdad Que la skin Está guay O ya que veo Que sea la de 10 Pero bueno No todo se puede Tener en esta vida Muchachos No dejamos estafar Por las Ofertas de Calamardo Terminando el video Objetándole el kit De Darryl Platon Que está genial Está increíble Muchachos Yo lo voy a subir De nivel a Darryl Platon Obviamente Ya que Mira Darryl está Notísimo Y mira Supercell se riega de mi Sí Por hacerme gastar Literalmente En esta cuenta Estoy fuera de gemas Literalmente Solo tengo 30 gemas Del pase Y ya está Pero bueno Es que quisiera Conseguir más gemas Así que creo que Me recargaré gemas Joaquín ¿Te vas a recargar de gemas? Quizás muchachos Quizás Si veo que hay otro evento O algo así Pues bueno Tendré que hacerlo Porque si no es que me quedo Sin skin Pero bueno Lo único positivo Es que me quedo Con un montón de blines Muchachos Un montón de blines Nos dan mítico Es que Gracias por darme mítico Sí, sí, sí Gadget Super ulti Muchas gracias Y la verdad que bueno ¿Qué he sacado de acá? Un legendario Que nos da Otro skin Por favor Dame una skin buena ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Este es una skin De calidad legendaria? ¿Qué? O sea Shelly PSG Shelly PSG ¿Es una skin De calidad legendaria? No me estás contando nada Ok Caducado Caducado ¿Cómo que caducado A la pan? ¿What? ¿Cómo que caducado A la pan? ¿What? ¿What? Pero si yo no tengo Bueno No importa muchachos Mira 10 billetes Cascarudo A ver Con las 400 Que voy a conectar Hoy mañana Por lo menos Alcanzará Para un hijo de jugador O un pin Me servirá muchachos Ok Pero bueno No entiendo ¿Por qué caducó El de pan? O sea ¿Me estás diciendo De que ya tengo El skin de pan? ¿O porque ya no tengo Ya no tengo ¿Cómo se llama esto? Billetes Cascarudo A ver Espera Que yo sepa Yo tengo pan veraniega Yo tengo pan veraniega Joaquín ¿Cómo que ya la tienes? Si la tengo desde el principio Muchachos Desde que salió La tengo O sea Yo soy fiel fan A pan Ok Pan es épico ¿No? Si pan es épico Y acá está Miren El área de billetes Y acá tengo No lo tengo Pan veraniega Entonces Claro la verdad Pero bueno Lo importante Lo importante Muchachos Tenemos a Dary Daryl Plato Que está increíble Obviamente Lo voy a subir Al máximo Muchachos Porque bueno Es lo que merece Daryl Plato Lo voy a jugar Mucho en competitivo Más que todo Que bueno Se viene la nueva temporada Y todo ello Pero bueno Me dejó de estafar Por super ser Muchachos Lo positivo Es que tengo 21.000 Blines Que va a ser Para otro video Pero no será hoy Y bueno Tengo 44 gemas Me he vuelto humilde Muchachos He regresado a mi humildad Pero bueno Espero que te haya que ver el video Si es así Dale like Si te haces Suscríbete al canal Y por favor Comparte el video Si desea Para que tenga que gastar Más gemas En cosas azuras Y que me sorborden así Por lo menos Hemos conseguido Todas las skins de temporada Son un skin de arenita Lamentablemente Pero bueno Que se lo hacer Así en la vida Es una desgracia Pero bueno Espero que te haya gustado el video Si necesitas like Si no Suscríbete al canal Y nos vemos mañana En un nuevo video De Clash Royale O de Sposter Cuídate Te tengo un gran día Bye bye ¡Suscríbete al canal!